No funcionamos, lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos, pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto Por si volvemos, pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes la cama atendida Los payas que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pones la cama, aquí ya pongo el creepy Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana, mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo más gastaste intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te envisaste Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto Por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven para sí Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete de estuda, con mi ser te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto Por si volvemos Pero así no Bebé Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota No sé si es el alcohol Lo que me tiene es confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me ha gustado dormir con nadie Ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado Él en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he alejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué besos te vas, ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado Él en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los he alejado, sí En mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué besos te vas, ya tú verás Pero juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Todo esto que estoy sintiendo Desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también 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 Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por robarte Tanto lo que hiciste yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo abadito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff, qué chimba un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie la apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Desde bajo la parda nadie sabe Si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa yo te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobijes Que te quiero dar Más saco de baquesa nalga Que rebote ya me lo tiene Dándote como te encanta El chimbote tú eres a ti Si cachonde te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Cantar los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo The music from the company. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!